Música Ven que te quiero cantar de corazón así La historia de mis raíces Rumbazón y guaguanco todo mestrado Pa' que lo bailes tú Mira, hay que no bailar en La Habana Candidato, pa' rumbear en la cadencia Represento mis ancestros toda la mezcla No lo pierdas bro, latinoamericano de La Habana Te lo mando con sabor mejor Aprenderás que en la rumba está la esencia Que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla A mi vieja y linda Habana Un sentimiento de manana Todo eso representas Uba Uba Orichazo de ground de La Habana Uba Mi música Uba Orichazo de ground de La Habana Cuba Hey, tu música Pa' la gente mi zona Pa' mis santos especulando en el micro Escucha como dice Maiconico La música cubana vale mucho chico Mi fronque estilo mira viene de La Habana Baba, vas-y, bouge ton cul sur le beat, écoute ça Je prêche pour ma chapelle Paname Je représente gars Mais refais de la Havana Je rap, c'est mon dada Maiconico, chico, soy loco Si el preflo Je représente la salsa Le soleil de Cuba Je oublie Paris La pluie, son ciel gris et tout ça Je rêve de belle nana Sur la plage de Co-Havana Pavané Sur les palmiers A frumé Je représente ça Cuba Orichas on the ground de La Habana Cuba Hey, mi música Cuba Orichas on the ground de La Habana Cuba Hey, tu música Mi música tiene sabor a melado de caña Ay, dime si te doy todo Hey, yo representando a los orichas de mi Cuba Como Forio Barrio Lofin hasta la sepultura Je représente la salsa Habit de hip-hop Ou sale Cero Cuando quiero estallar Yo me voy a mi zona Para La Habana yo me voy Je représente le blanc Le noir Le chico La chica Chicago A Panama Tokyo A la Havana Je représente la fiesta Elles sont des congas Du mec en gras Saca los collares que llego Chang'o Chang'o Hey, bro Elle es moi Chang'o Batala Gemaya Otun Ma fere fun Oruli Que mi canto Sua Pa' la gente de mi Cuba Mis ancestros Tous mis muertos Todo esto represento Cuba